Ella se fue una mañana Salió como todos los días A las nueve hacia el colegio Donde a clase asistía A la una de la tarde Al ver que no regresaba Fue a buscarla hacia el colegio Pensando en el camino encontrarla No ha venido ya a la escuela La maestra le decía Le daba vuelta a su cabeza Su cuerpo no respondía Salió corriendo a buscarla Tal vez ya ha llegado a casa Han pasado cuatro días Nadie ha podido encontrarla Son el timbre al quinto día Alguien dice tras la puerta Hemos encontrado un cuerpo Debe usted reconocerla Corrió con todas sus fuerzas Corrió con todas sus fuerzas Cruzó las calles a ciegas Y el amor que vio a su hija En una camilla muerta ¿Quién le puede explicar ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? El cobarde es aquel ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila El informe policial Dice raptor Dice raptor traje muerte Que dolor, que injusticia Cuanto odio De repente Es su bebé su ternura Quien pudiera hacerle daño Ojalá que los encuentren Tenía apenas nueve años Resucítala Señor No la llenes de este modo Era su ángel, su universo Su locura Lo era todo Su muñeca preferida Y un conejito le esperan Extrañarán sus caricias No dormirán más con ella Llora cuarto grado B Todo cuarto grado llora Y palomitas de luto Por una hermanita paloma Su guardapolvito blanco Y su banco ahora vacío La esperan todos los días No creen que ya se ha ido ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? Un día más que pase yo sin probar Aquello que ando a buscar Ando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansar ¿Quién le va a devolver Fui hasta el diosco de diarios y revistas? ¿Quién le va a devolver Para tener una chica? ¿Quién le va a devolver Para tener una chiquita? ¿Quién le va a devolver Una gente que tuviera ganas de amar Hasta con la luz de mi edad Busca un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busca un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busca una chica que me dé su amor Que sea pura eterno Una No importa raza, religión, ni color He chico, amor y loco Una Busca un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busca un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busca un amor En el diario La Voz del Interior Canillita por oficio y obligación Gracias Rodrigo Ya cinco días han pasado Y ya sigue el teléfono callado Compre camisa, pantalón Me vestiré hasta lustre los zapatos Sobre el teléfono callado en la cama Yo dije Hola Nadie me contestaba Y una vez mi cocote de servicio Dele ve y de Llamada Busca una chica que me dé su amor Amor con poca ternura No importa raza, religión, ni color He chico, amor y locura Busca un amor Busca un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busca un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busca una chica que me dé su amor Con poca ternura Busca un amor, amor que nunca encontré 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 ¡Vamos Rodríguez! ¡Nabuscando un amor! ¡Nabuscando un amor! Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar Tienes mucho, mucho miedo, no quieres probar Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar Por no querer huilar También pronto no te detengas y llámame amor Y así volaremos juntos a toda pasión Y dejaré toda la noche, destino tu piel Y haremos que la luna sea una luna de miel Te debo volar otra vez Dame calor, no te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión Te imaginas lo que siento yo Estoy entrando hacia el amor Tengo bonetos, te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo jugando al amor Esto es una banda de playa Venga, no te detengas y llámame amor Y así volaremos juntos a toda pasión Y dejaré toda la noche, destino tu piel Y haremos que la luna sea una luna de miel Te haré gozar otra vez Dame calor, no te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión Te imaginas lo que siento yo Estoy entrando hacia el amor Tengo bonetos, te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo jugando al amor Dame, dame, dame color Dame una noche de pasor Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese desierto hay un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Tú y yo en ese verano Lo corté en la mano Moriendo de calor fuerte Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese desierto hay un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Dame calor, no te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión Te imaginas lo que siento yo Estoy entrando hacia el amor Tengo bonetos, te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo jugando al amor Por favor Por favor Esa multimillonaria y de más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de diez. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante, que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. Y el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas, el amor puede más. ¡Fue de más! 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 Y el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas, el amor puede más Él vive al 840, de una calle bien fin Y ella en una esquina espera, con cualquiera y se ha dormido Perfumada margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita, se deshoja por vivir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas, el amor puede más Y el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas, el amor puede más With your eyes With your eyes you ¡Gracias! ¡Ey! 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 Un gran señor es una esquiva sin contar, con muchísima emoción, donde nació mi encanto Y fue con el piano bajo y acordeón, así tocaba de honor, ritmo de cuartitazo El fiel, carros por rolar, y el cuarteto de oro Debido en música, alegría mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y de canto Debido en música, alegría mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y no somos insola, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés, y me escuchan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar Soy cordobés, y me gustan los bailes, y me siento Rodrigo, si tengo que cantar Soy cordobés, y me gustan los bailes, y me siento Rodrigo, si tengo que cantar De la ciudad, de la mujer es más linda, del pernet y la vibra, madrugada sin par Soy cordobés, y ando sin documentos, porque llevo el acento De Córdoba capital A la colombiana, Rodrigo Ay, 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 ay Adiós, por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, ponga, ponga, ver mejor Es nuestro rock and roll, y a la mona y no la tramos Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes en caravanados, otra vez hay que ilustrarlo, Pepe Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados, otra vez hay que ilustrarlo, Pepe Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, es perdido en la jota, y no somos y solas Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés, consta los bailes, no siento en el aire, tengo que cantar Soy Gata, Cómoda, donde está la gloria, o Jardín Espinosa, talleres, tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verde, donde están los celestes Mi pirata cordobés Argentina 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 De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la pirra Padrugada sin barmam Soy cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bañar Soy cordobés, el vino y la joda, y lo tomo sin sola, porque así pega mal Pega mal, pega mal Soy cordobés, y me gustan los bailes, que siento en el año, y tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la vida, madrugada sin par Soy cordobés de amor, y con tu vento, porque llevo el acento De Córdoba, Capita ¡Cabita! 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 ¡Cabita!